1968-2023, 55 años de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos arte, somos ciencia, somos desarrollo cultural. Porque la universidad nunca terminará de formarse ni de integrarse. Siempre tiene que ir buscando innovaciones que la mejoren y que le den la posibilidad de dar una mejor atención a los alumnos, a los jóvenes, a toda la sociedad. Porque la universidad se debe a la sociedad.